No tenemos ni 24 horas todavía del hecho delictivo, yo prefiero ahorita guardar toda la prudencia completa hasta que no tengamos toda la información, un avance real, fuerte, con sustento, para podérselos dar a conocer. Oiga, secretario, ¿ni alerta ni crisis de inseguridad en Jalisco? No tenemos ni alerta ni crisis de inseguridad, no hay tal cosa, hay coordinación. Desde el día de ayer estamos con una comunicación permanente entre la QEPAC y como ustedes lo saben, renuncia el director de Seguridad Pública de Tlaquepaque, hoy se nombra el próximo, más tarde creo yo, el encargado del despacho, y para seguir trabajando con los protocolos y los programas como lo venimos haciendo con todos los presidentes municipales. ¿Es necesario el patrullaje del ejército o no? Bueno, tenemos un patrullaje permanente, hay una coordinación, tenemos regiones donde también las Fuerzas Armadas de México están trabajando en conjunto. Ayer nada menos tuvimos una reunión de coordinación que ya estaba programada, no por el hecho de que ya estaba programada, tuvimos una reunión de trabajo con el Grupo de Coordinación de Seguridad en el Estado. ¿En zona metropolitana de Guadalajara? ¿Perdón? ¿En zona metropolitana del ejército patrullado? A ver, hay protocolos ya establecidos con la zona metropolitana, no tanto que el ejército esté dentro de la zona metropolitana, sino tenemos cinturones de seguridad donde trabajamos con una estrategia que tampoco no es bueno darla a conocer, pues son estrategias de trabajo, pero ya están establecidos.